Creemos nosotros que viene a contrarrestar un poquito el tema de que muchas veces por falta de recursos económicos, muchos niños, niñas se quedan sin este documento que es importantísimo en estos días. El acta de nacimiento es el derecho a la identidad y hoy el Estado está obligado a otorgar la primera acta de nacimiento gratuita a los nuevos ciudadanos. Bueno, de alguna manera la iniciativa va en función del derecho a la identidad, es una reforma constitucional que se hace y tendremos que adecuarla al Estado. Esto generará que a partir de la publicación de la misma tendrán todos los nuevos ciudadanos su primer acta de nacimiento gratuita al momento del nacimiento. Entonces eso se tendrá que hacer por parte del registro civil, generar los mecanismos para que esto quede totalmente amparado en los próximos días publicando este dictamen.